Hola, mi nombre es Ernesto Guerra y soy el director de clubdetips.com y de sitiosweb.com.mx En esta ocasión quiero darles un tip muy bueno. Este tip consiste en agregar a tu empresa a Google Maps. Por ejemplo, uno de mis clientes me acaba de llamar diciéndome que cuando pones arquitectos en Puerto Vallarta, aquí del lado izquierdo aparecen mapas. Y a veces incluso no necesitas dar clic en el lado izquierdo y luego mapas, inclusive dentro de los resultados orgánicos o naturales aparecen ya los resultados de mapas. Es por eso que es muy importante hacer lo que les voy a explicar ahorita. Cuando yo le di clic en mapas, me muestra los arquitectos en Puerto Vallarta que están aquí ubicados en estas flechitas. Pues bien, hay una página que es esta. Bueno, ya la borré, pero bueno, se las paso en el link que va a aparecer en la descripción de este video. Aquí está. Google Places es una dirección donde uno va a agregar un negocio a la base de datos de Google Maps. Vamos a agregar un nuevo negocio para que vean. Vamos a darnos de alta en Gmail previamente, si no, no podemos ingresar al sistema de Google Places. Ya que ingresan todos estos datos, su país, su nombre de organización, si es SSA, si es AC, lo que sea. Dirección postal, código postal, ciudad población. Incluso lo van a señalar dentro del mapa, exactamente van a señalar la ubicación en la que se encuentra su negocio. Ya que llenan todos estos datos, incluyendo su teléfono, su dirección de email, su sitio web y su descripción. Ahora le van a dar clic en siguiente. Cuando le dan clic en siguiente, ustedes van a recibir una llamada telefónica de Google. Y aparece de miedo, pero es casi instantáneo. Y bueno, pues van a confirmar que efectivamente ustedes son los propietarios de ese negocio que tiene estas características, esta dirección, este código postal, etc. Cuando ellos confirman que efectivamente ustedes son los propietarios de ese negocio y de esa ubicación, ellos los agregan en este mapa. Y al aparecer en este mapa, como les mencioné, ustedes tienen más probabilidades de que tengan visitas, que tengan ventas. Porque, les vuelvo a repetir, en ocasiones, cuando uno busca en la web, aparecen resultados no de texto, sino los mapas mismos aparecen aquí en esta área. A veces aparecen videos, a veces aparecen fotos. Pues bien, uno nunca sabe cuándo va a aparecer el mapa y no necesitas dar clic acá en más. Y luego mapas, a veces aparecen aquí mismo. Pues bien, ese es el tip del día de hoy. Les prometo pasarles el link exacto de esta página para que se registren su negocio. Y bueno, tengan más probabilidad de que los encuentren en Google. Que ahorita, en la estadística, se representa el 87% de todos los buscadores. O sea, el 87% de las búsquedas a nivel mundial se hacen en Google. Y bueno, estar en Google Maps es estar dentro de Google. Ese fue el tip del día de hoy. Te recuerdo que mi blog es ernestoguerra.com.mx Por si quieres ver los demás tips que he enviado. Ahí están. Gracias. Hasta luego.